Miguel Mancerramientos, ¡viva situación! Estamos en el tren que ahora mismo une Cuenca con Madrid. Es la línea convencional que une Valencia-Utiel-Cuenca-Madrid. Y ahora mismo estamos haciendo la parte del viaje de Cuenca-Madrid, porque la parte de Cuenca-Utiel se hace en autobús. Hay un plan que se presentó en noviembre de 2021, el Plan por Cuenca, que lo que hace básicamente es sustituir el servicio ferroviario por un servicio en autobús. En principio diario, pero posteriormente probablemente ad hoc, o sea, a demanda. Lo que haría este servicio del autobús sería, evidentemente, perder el servicio ferroviario mucho más cómodo y mucho más fiable que el del autobús, pero además dejaría las vías actuales sin servicio. Esto conlleva que muchísimas de las poblaciones por las que pasa se quedarían sin servicio ferroviario y sin la vertebración necesaria para mantener a la población arraigada a estos territorios. Además, este Plan por Cuenca también pretende desmantelar el servicio ferroviario y las vías ferroviarias para convertirlo en una vía verde. Esto, que aunque de esta manera pretende comprar a parte de los colectivos medioambientalistas, no hace falta desmantelar el ferrocarril para hacer vías verdes. Tenemos espacio completamente a nuestra disposición para poder hacer una vía verde paralela. Incluso el ferrocarril es imprescindible para poder complementar las vías verdes. Una vía verde de 260 kilómetros no tiene sentido si no tenemos puntos y estaciones donde pare el ferrocarril y podamos complementarlo. Es cerrarla al menos hasta Tarancón. A partir de Tarancón, Dios sabe lo que sucederá. Ya hicieron Cuenca-Utiel, ya la cerraron. O sea que ahora es cuestión de lo que tarden en cerrar esta parte. Y hay planes económicos para hacer viviendas aquí en los terrenos de la estación. Al menos es lo que promulga el Partido Socialista de aquí de Cuenca. La situación de esta línea, tanto como otras, es deplorable. La verdad que no se ha invertido nada, prácticamente nada. Y claro, eso ha ido afectando a la velocidad, a la seguridad de los trenes y a la ergonomía. Y claro, la gente ha ido descartando el ferrocarril convencional como su uso a día a día de moverse. Ha rebajado las velocidades, por ejemplo, entre Utiel y Cuenca. Más de 120 kilómetros se circulaba a 60 kilómetros por hora. En algunos tramos incluso a 20 y a 30 kilómetros por hora. Eso ha conllevado que los tiempos de viaje no sean competitivos. Que se tarde prácticamente el doble de lo que se tarda con un vehículo particular. A nosotros la excusa que nos pusieron para cerrar el tramo de línea que está cerrado es que con Filomena se había llevado a parte de la línea y que era muy caro reconstruirlo. Y que entonces, como estaban dando un buen servicio, la gente estaba muy contenta con el servicio del autobús a demanda, que lo cerraban. En realidad, Filomena se lleva a parte de la línea por el mal mantenimiento. Porque la línea no es solo lo que vemos o la falta de electrificación, sino que no está bien el balasto, la piedra, no está bien bateada, no está bien asentada la línea, no están cambiadas las traviesas que se van deteriorando, no están cambiados los propios carriles. Entonces, claro, viene un temporal y se lleva la línea. Filomena afectó a toda España y se ha llevado este tramo de línea. Eso es porque estaba mal mantenido, no es la excusa del Filomena. Eso ha conllevado a que el número de usuarios y usuarias haya disminuido de una manera importante y eso ha sido la excusa también para reducir el servicio. Esa reducción de servicio ha conllevado menos viajeros y menos viajeras. Por tanto, en los últimos años hemos trasladado desde 2013 con las obligaciones de servicio público una reducción en esta línea del 25% del servicio. De más de 40.000 trenes en todo el Estado español dejó 172 estaciones sin servicio y 165 con una sola parada al día, lo que quería decir un servicio prácticamente nulo también. Por tanto, esto ha conllevado que el servicio de media distancia vaya degenerando en los últimos años. Es una pesquería que se muerde la cola. Si no inviertes no hay menos frecuencias, la gente como no hay menos frecuencias no lo utiliza y las administraciones alegan de que hay baja ocupación de los trenes y aún ponen menos servicios y al final es una espiral que desemboca en lo que a lo mejor hoy sean los últimos servicios que se hagan en esta línea. El cierre de esta línea perjudica principalmente a las personas con menos recursos, a las personas que viven en una España que consideran vaciada y que todo el mundo está a favor de defender la España vaciada, pero sin embargo seguimos recortando en recortes. No solo afecta a la sanidad o a la educación, sino también a los servicios de movilidad como es el servicio del ferrocarril, afectando a las mujeres, a personas de movilidad reducida, a personas mayores que no pueden acceder al médico, a estudios, a trabajo como lo podrían hacer en grandes poblaciones. Para mantener a las personas los territorios hace falta una buena comunicación y esa comunicación en un sitio donde ya tenemos una infraestructura construida y amortizada es mucho más sencillo mantenerla que volver a hacer infraestructuras como son autovías o como son en este caso trenes de alta velocidad, que por otro lado lo que hace es aglomerar a las personas en grandes urbes como puede ser Madrid o puede ser Valencia, dejando los territorios por los que pasa totalmente despoblados. La primera ventaja sería el ahorro energético, si se invirtiese en esta línea en electrificarla no dependeríamos de combustibles fósiles como el gasoil, porque en este tren que vamos es de gasoil y estamos viendo lo que está sucediendo con el precio de los combustibles actualmente y una electrificación de la línea convertiría el transporte por ferrocarril, este medio de transporte, más ecológico todavía si cabe. A mí me gustaría darle un capón a los políticos y no solamente a los que en este caso han cerrado la línea de manera efectiva, que es el gobierno del Estado español en este momento y el gobierno del Partido Socialista, sino a los demás gobiernos anteriores que han permitido dejar la línea prácticamente bajo mínimos. El gobierno del Partido Socialista viene de mucho más atrás y por tanto todos los políticos, todos los gobiernos hasta ahora son responsables de lo que está sucediendo. Pero en parte también es la ciudadanía, puesto que no pensábamos que esto podía producirse. Si hubiésemos anticipado a la situación, si hubiésemos reivindicado el mantenimiento de la línea y no hubiésemos apostado por el AVE, si una parte de la sociedad hubiese entendido que era imprescindible para este territorio, hoy no estaríamos hablando del cierre y estaríamos hablando de una línea que vertebra el territorio. Uno de los problemas añadidos que va a tener el cierre de esta línea, aparte del dejar a los pueblos sin servicio y convertir en vía verde la línea, porque la idea que tienen con el proyecto de Madrid por Cuenca es rehabilitar una serie de estaciones para convertirlas en vía verdes. Hablaban de un presupuesto de 9 o 10 millones de euros y levantar toda la vía para convertirla en vía verde, cosa que es incomprensible. Porque si tienes un presupuesto destinado a rehabilitar una estación y a levantar la vía, lo podrías destinar a mejorar la infraestructura para dar un servicio. Y otro de los problemas que va a ir relacionado es con el personal que ahora mismo trabaja en las estaciones, que unen Madrid y Valencia por esta línea convencional, que se verán abocados a un traslado forzoso a una capital o a Valencia o a Madrid, principalmente, porque es donde está centralizando a DIF y Rempe a todos sus empleados, con el coste personal y económico que eso supone para una persona. Desde CGT creemos que se están primando los beneficios económicos por encima de los beneficios sociales. Siendo parte de empresas públicas, como son a DIF por una parte, que es el que gestiona las infraestructuras, y Rempe por la otra, que es el que pone los trenes, el que opera, ambas son empresas públicas, sin embargo, están primando beneficios económicos. Están funcionando como empresas privadas. Desde CGT llevamos luchando por esta línea prácticamente 20 años. Hemos hecho multitud de concentraciones, multitud de manifestaciones. Hemos hecho tres reivindicativos. Hemos participado en todas las plataformas que están defendiendo esta línea porque entendemos que es el ejemplo más claro de cuáles son las políticas de los diferentes gobiernos en los últimos años contra el ferrocarril convencional y contra el cierre de líneas, sobre todo de la España vaciada. Lo que pedimos es la rehabilitación de la línea. De los 24.200 millones de euros que vienen de los fondos Next Generation, desde la Unión Europea destinados al ferrocarril, se van a destinar la mayor parte de ellos en seguir construyendo líneas de alta velocidad. Lo que pedimos es destinar 145 millones de euros de esos fondos para rehabilitar la línea desde Aranjuez a Utiel. Esto significaría tener una línea en perfectas condiciones a unos 120 y 140 kilómetros por hora que daría servicio a la ciudadanía, que podría servir incluso para un posterior servicio de mercancías en su caso, pero sobre todo permitiría tener unos tiempos de viaje y unas frecuencias adaptadas a las necesidades de las poblaciones. Por tanto, es una solución relativamente sencilla. Solamente hace falta una apuesta política para destinar el dinero que hace falta a la rehabilitación. Lo único que podemos hacer para evitarlo es seguir luchando y seguir demandando servicios públicos y de calidad.